Música Sentémonos mejor, ya Diego Está En Tinder Diego, Diego, tu Diego, tu ex Si, si, Diego En Tinder, bueno, en Tinder ¿Entendís lo que eso significa? Que Diego está soltero No, no Que Diego me superó completamente Que está buscando a otra persona Ya, pero tú estás con Raúl hace meses Ya, pero Raúl es una excusa Es una excusa para no volver con Diego Eso no es lo más grave Diego Me vio en Tinder Y no me puso like, no hicimos match Ya ¿Entendís lo doloroso que es? Me rechazó No, 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 no... No, 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 no... Verás de un poco Solo un poco Solo para limpiarlo No me corto Imagínate que nosotros nos vemos escondidas desde que yo tenía 9 No, no, no eres tan chica Ay, ya, bueno, ya, tenía 10 y medio Mira, yo no entiendo por qué las minas piensan que porque se quedan preñadas se pueden poner gordas Juran que son tiernas, pero saben gordas Yo nunca voy a ser gorda Oye ¡Por favor, cómete! No hay nada más difícil que ser mamá Yo honestamente no se lo deseo a nadie Si de partida te destruye el cuerpo ¿Por qué un niño? ¿Por qué no un perro, por ejemplo? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero estas tetas no son mías ¿No? O sea, son mías, pero son compradas Miami, Seis, Lucas, me encantan Eso sí que es irónico, porque Lucio tiene una estrecha relación con la cocaína Lucio es repugnante Te juro que cada vez que lo veo, me dan ganas de... Quizás Leiva viva de una fachada Y todo esto tenga relación con una red de narcotráfico, no lo olvidemos No le vamos a sacar de encima los ojos a Horacio Leiva Nina ¿Qué estás haciendo? ¿Mi trabajo? Usted cumpla con su promesa, comisaria Y póngame a cargo del equipo Es la única forma en que yo pueda confiar que usted puede ser imparcial en este caso Es que involucra dos amigos de su juventud Permiso Me voy Tú quedas a cargo, por favor No le saques los ojos de encima, Lucio No te preocupes Suerte con Horacio Leiva Tú eres Horacio Leiva, ¿verdad? A veces me gustaría ser otro, pero sí, soy yo Me dijeron que acá ayudan a la gente que... Tiene problemas Bueno, la gente que se le pasa la más... Tú sabes Yo soy barwoman Trabajo de noche ¿No te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti No sé si este es el lugar para ti, pero... Aquí nos juzgamos a nadie Qué bueno A mí me da mucha vergüenza, pero creo que ya llegó el momento de hacer algo Y como no quiero que mis amigas se den cuenta en que estoy Decidí venir hasta acá, lejos Ven cuando quieras Aquí estamos todos locos y queremos seguir estando locos Pero queremos durar más tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!